Una tribu del Amazonas tiene una extraña manera de cazar monos. Lo que hacen es construir cajas de madera y les hacen un agujerito de tal manera que pueda pasar la mano así, pero no el puño cerrado. Y lo que hacen es meter por ese agujerito un plátano, lo dejan entonces dentro de la caja y reparten esas cajas por la selva del Amazonas. Lo que hacen los monos al ver esas cajas, al olerlas, es notar que dentro hay un plátano. Se ponen a olfatear y dicen, comida, comida. Entonces lo que hacen es meten la mano por ese agujerito, cogen el plátano, pero al tratar de sacarla, con el puño cerrado, no consiguen sacar el puño. Entonces se quedan ahí presos dentro de esa caja. Realmente lo único que haría falta para liberarse es soltar el plátano y de ese modo poder sacar la mano. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de que tienen tan fácil o tan accesible esa forma de liberarse. De tal manera que la tribu, luego para cazar los monos, lo único que tiene que hacer es dar un paseo, una vuelta por la selva, por esas zonas en las que han repartido las cajas y se encuentran a los pobres monos ahí tratando de sacarse y no consiguen huir por el peso de la caja. De ese modo consiguen cajar centenares de monos con este método. Con las personas, en las consultas de psicología, nos estamos encontrando muchísimas veces casos similares a este, casos muy comparables. Hay veces en donde tu situación en la vida te aferra a algo que te está anclando, que te está paralizando. Una situación vital que puede ser una relación de pareja con la que estás muy a disgusto desde hace muchísimo tiempo. O un puesto laboral que te hace, de verdad que no te desarrolla, que no te gusta. O otra situación en el sitio donde vives, o la gente con la que te relacionas, o un problema concreto a nivel psicológico que tienes y que te ancla, que te paraliza, que te impide liberarte. No sabes cómo liberarte o quizás lo sepas pero no consigues encontrar las fuerzas o la motivación para soltar eso que te aprieta y poder empezar una vida totalmente diferente y libre. La función de los psicólogos y las psicólogas es precisamente ayudarte y explicarte cómo puedes abrir esa mano para liberarte de eso que te ancla, que te paraliza. Porque al fin y al cabo la vida, tu vida, no es infinita, no vas a vivir para siempre. Con lo cual, cada semana que pasa, cada mes que pasa o cada año que pasa, que estás anclado a eso, que no te deja evolucionar, es una semana, un mes o un año que has perdido de tu vida. Por lo tanto, si tienes ahora en tu vida una situación que te paraliza, que te inmoviliza y quieres ayuda para salir de ella, busca algún psicólogo o psicóloga en tu ciudad y estoy convencido de que puede ser un primer buen paso para deshacerte de eso que te paraliza. Si vives en Valencia, tienes a tu disposición nuestro despacho en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Tan solo visita miconsulta.es y desde ahí estoy convencido de que podrás pedir cita y ponerte en contacto con nosotros. Recuerda, miconsulta.es, pídenos cita y estamos en contacto.